hola chicos bien es un nuevo vídeo frenar yo soy david espero si les está pasando super genial hoy en ese gran día chicos que entre nosotros tenemos un nuevo vídeo en frutos interesantes cerca de free fire y bueno chicos pues antes de comenzar con la inversión los invito a que se suscriban al canal y queda pues dejando tu épico like a este vídeo simplemente eso también recordándoles de que el clan oficial de canal y edis ubicado en la región de eeuu seguimos reclutando el id es este 200 400 99 48 09 y los requisitos aquí están en pantalla diamante 4 y cada reitero 1.50 ambos como mínimo en br clasificatoria pues dense prisa que ya solamente nos queda un lugar disponible para que entre los que quieran entrar antes de que alguien más les gane ese lugar pero bueno pues también chicos recordándoles de que tienen ahorita el vínculo para los que gusten enorme recuerden que ahorita el canal está desmonetizado youtube me ha desmonetizado de manera injusta y es decir los vídeos que están ahorita no les van a aparecer anuncios porque pues el canal no está generando nada entonces pues a los que gusten aportar algo envía paypal pues aquí lo estaré dejando en comentario fijado y en la descripción del vídeo pues nada más y eso chicos y pues nada vamos con la información primeramente que tendremos una nueva misión que está ingresando la aleación de carbono 5 la cual aquí ya cambia un poco ahora es por derrotar 10 enemigos pues por 3 obtenemos 5 de porcentaje por lo que viene siendo 10 porcentaje 5 enemigos y por lo que es 20 de porcentaje 10 enemigos pues obviamente ya con esto ya podremos completar pues cada uno de nosotros esta skin de arma completamente gratis pues ahí está chicos esto pues culmina el día 13 de marzo para que lo contemplen y bueno pasando a siguiente información les presento lo que son algunas novedades interesantes que la verdad están muy buenas pueden algunos cambios en cuanto son las habilidades de algunos personajes pues bueno tenemos primeramente al personaje fort el cual ahora ya nada que ver con que te la zona ya no existe tanto vida sino que ahora vas a recuperar 18 de vida cada segundo durante 3 segundos al recibir daño fort ahora pasará a ser una habilidad de repeler literal te están atacando a lo mejor y te espaldean fort obviamente sigue siendo habilidad pasiva y esto te va a ayudar a que no te hagan tanto daño y te de tiempo de como de reaccionar verdad si es una habilidad que parece ser que es aceptable pero bueno tenemos también al personaje wolfram que le han hecho cambio y dice después de eliminar a un enemigo la velocidad de disparo aumenta en un 22% y la velocidad de movimiento aumenta en un 15% esto duraría 6 segundos derribar enemigos de forma consecutiva reiniciará la cuenta atrás pues qué quiere decir esto que pues prácticamente wolfram ya nada que ver con que lo sean los espectadores sino en este caso ahora wolfram cuando tú elimines a alguien pues tu velocidad aumenta al 22% y también la movimiento pues ahí está esta está como que más o menos buena porque es por 6 segundos hubiera sido bien que así se quedara siempre hubiera estado muy chetada pero no pues dura 6 segundos y dice ya si tú vayas a eliminar enemigos consecutivamente por ejemplo en duelo de escuadras pues aquí es donde la cuenta regresiva se reinicia a 6 verdad pero bueno tenemos también al personaje otto y su habilidad entra en cambio después de derribar a un enemigo marca los enemigos a 28 metros del enemigo derribado y reduce su velocidad de movimiento en un 15% dura 4 segundos al ser derribado marca y ralentiza a los enemigos cercanos aquí son dos habilidades las que tenemos primeramente cuando tú derribes ojo dice derribar no eliminar derribar a un enemigo pues esto sirve mucho cuando es duelo de escuadras no literal toda la escuela está junta derribas a uno y una vez que elimines a ese vas a reducir la velocidad de movimiento de los que estén alrededor de lo cual está muy bien y cuando a ti te derriben pues vas a ser más lentos a los enemigos no entonces pues esta habilidad está aceptable no está tan mega chetada pero está bien como para de los escuadras y bueno la personaje de hacha y dice al sostener una escopeta o no la velocidad aumenta en este caso el movimiento en un por ciento de p y lp se recupera en un 2 por ciento cada segundo pues prácticamente cuando tú tengas una escopeta la velocidad de movimiento aumenta también te va a estar dando efe que se recupera en dos porcentajes cada segundo pues prácticamente la velocidad de movimiento aumenta y te va a estar dando lo que es el honguito verdad bueno por último la otra habilidad que es la de shine la cual está está interesante y desde que vean chicos obtenga 88 de vida temporales por 85 la velocidad de propagación de balas se ralentiza un 20% y máximo el rango de dispersión de balas se reduce en un 20% derribar un enemigo actualizará tu vida temporalmente prácticamente cuando tú obtienes vida pues por cada 88 y 85 la velocidad de la bala se hace más lenta es decir la velocidad de tus enemigos va a ser más lenta voy a hacer un vídeo aparte mostrando los cambios de estas habilidades pero por lo pronto se las muestro para que las contemplen y bueno pasando a siguiente información también tendríamos este gran detalle y es de que ya se nos han filtrado detalles de las próximas armas evolutivas en cuanto a atributos pues primero les nuestro lo que es la m10 14 de alacrán esa será su temática para los que no sepan pues si en este caso chicos es una m10 14 que ahorita no tenemos el diseño filtrado de momento pero los atributos ahí están ahí ustedes juzguen si están buenos o están malos yo pienso que están aceptables no sé si mejor es que la m10 14 normal pero bueno pues ahí está tenemos también ya los atributos para lo que es la scar evolutiva en este caso chicos es que recuerden que es como que con temática de halloween así que probablemente llegue hasta octubre de este año noviembre más tardar pero si ahí están los atributos no creo que sea mejor que el scar titán o al mejor la scar evolutiva al mejor que el scar titán si ya con la habilidad especial que vaya a tener mejor sí pero que el scar evolutiva de vegalodón tal vez no será mejor pues juzguen ustedes literal ya que garena recicla armas evolutivas es una bilba de basura la verdad pero bueno y por último también lo que es la g18 nuevamente aquí ya tenemos los atributos aquí siento yo que si mejor hubiera tenido doble o seis paro y un endaño hubiera estado más fuerte a que ahorita que tiene dos de daño y una velocidad disparo no sé ustedes qué opinan la verdad yo pienso que está como que si es debatible la g18 siento que es la más debatible en atributos porque aparte muchos dicen bueno es que esa arma evolutiva pues casi nadie la usa armas que no lo escuadras es cierto la verdad es cierto pero bueno pues son las ideas que tiene free fire latam para seguir en su decaída y bueno pasando siguiente información también les muestro lo que es esto nuevo y viene siendo chicos un nuevo evento un nuevo hiper libro que va a estar llegando el cual es como que con temática de tipo fuego no algo así como debe si es de fuego pues aquí les pongo el clip de forma rápida porque si pongo el clip a velocidad normal dura como tres minutos entonces pues si no quiero arrancar tanto de vídeo con ese tema pero si aquí lo están viendo igual manera voy a subir en estos días más tarde a lo mejor un short y ahí les pongo ya el clip un poquito más lento pero aquí como quiera ustedes quieren pónganle cámara lenta el vídeo y ahí lo ven mejor verdad pero bueno pues si chicos vendría siendo ese es un hiper libro pues se supone que es por el evento ramadan ayer se filtra que iba a haber hiper libro de ramadan una festividad de la india singapur y bangladesh en este caso creo que nada que ver con ramadan este hiper libro pero creo que está bien chicos no sé ustedes qué opinan de esto en fin pues ahí está y bueno ya como última novedad también tendríamos novedades de lo que es el retorno de pasos élites antiguos veteranos en este caso chicos diversos moderadores ahora con la nueva actualización pues nos dieron el análisis nos dieron la muestra de que va a estar ingresando pues el evento de pasos veteranos para esta siguiente actualización es decir lo que abarca la actualización que es finales de marzo abril mayo y me parece que hasta junio sería la próxima actualización pues es lo que abarca entonces pues si tengan en cuenta que este retorno de pasos élites se va a dar si o si ya sea en abril o mayo pues ahí está chicos tengan en cuenta y qué opinan y bueno pues nada más sería toda la información acorde a este vídeo epic like de mañana con vídeo y un frativo bye